Nos importa mucho fortalecer a la industria nacional, para eso fue la creación de este gabinete. Y hay, repito, muchas posibilidades de inversión en el sector energético, en el campo, en lo que tiene que ver con las actividades pecuarias, el comercio, las compras de gobierno, o sea, hay muchas posibilidades. Y nos estamos poniendo de acuerdo con la iniciativa privada, porque Alfonso Romo es el coordinador de este gabinete de crecimiento, bueno, porque es el jefe de la Oficina de la Presidencia y además tiene muy buena relación con el sector privado, con las organizaciones del sector privado, que también, dicho sea de paso, han estado cooperando, ayudando. Tenemos algunas diferencias a veces, pero hay diálogo permanente y hay un afán de cooperación de todas las organizaciones del sector empresarial.